¡Hola chavales! Hoy en Pokémon os traigo un nuevo vídeo, en este caso, el evento de Victini. A partir de hoy, día 1 de septiembre de 2016, podéis conseguir por regalo misterioso a vuestro Pokémon de evento Victini. Una de las maneras de conseguirlo, como estoy haciendo yo ahora en mi Nintendo 3DS, es que tenéis que ir a vuestra partida de Pokémon, darle a iniciarla, y una vez antes de empezar la partida y darle a vuestra partida guardada, vais a regalo misterioso. En regalo misterioso, aceptáis encender la comunicación inalámbrica y vais a recibir el regalo por internet. Necesitáis, obviamente, tener la Nintendo conectada al Wi-Fi, a vuestro router, etc. Y una vez hecho esto, lo que tenéis que hacer es esperar a que se os descargue directamente el Victini, que va a ser el regalo. Os pondrá buscando regalo, buscando regalo, hasta que encuentre el regalo. El evento va a estar disponible desde el día 1 de septiembre hasta el 24 de septiembre. Y luego, en octubre, ya tendremos otro Pokémon que ahora exactamente, no sé cuál es, pero no va a estar todo el mes, así que tenéis de plazo desde el día 1 hasta el 24. Así que ya podéis ir corriendo prácticamente a vuestra Nintendo a descargaros vuestro Victini, si queréis obtenerlo, obviamente. Y bueno, cuando ya hayáis hecho esto, directamente después de buscar el regalo, pues bajará Victini y se os descargará Victini en vuestro juego. Ahora, pues, lo que tenéis que hacer, os saldrá la ficha del Pokémon, etc. Lo que tenéis que hacer es volver a la partida, bueno, yo voy a hacerlo, volver a la partida y entrar en la partida, que estoy en el centro Pokémon. Y en el PC, pues, lo que tenéis que hacer es dejaros un hueco libre en el equipo, para que os pueda dar la chica, una chica, aparecerá una chica en el centro Pokémon, en la parte izquierda, donde curáis los Pokémon, vestida de color azul, que es la chica de los eventos. Esta chica os va a dar el Victini. El Victini, para que os lo pueda entregar, tenéis que tener un hueco libre en el equipo. Entonces, si tenéis seis Pokémon, os recomiendo dejar uno en el PC y la chica os podrá dar ya vuestro Victini. Os recomiendo, además, antes de que os dé el Pokémon, guardar delante de ella. O sea, guardar delante de la chica antes de recibir el Victini, por si os toca una mala naturaleza, o por si queréis hacer el Soft Reset para que os toque con mejores Yves, por todo eso. Una vez os hayáis hecho esto, pues, podéis ir guardando la partida, que no os gusta, pagáis, etc., hasta que tengáis ya el Victini que queráis. Yo ahora, como solo estoy grabando la pantalla de arriba de la Nintendo 3DS y no puedo enseñaros la de abajo, iré al PC y os enseñaré, pues, directamente lo que viene a ser el Pokémon desde el PC. Como me ha tocado a mí las características, para que veáis que es el de evento, que lleva su gloria, etc., y lleva sus movimientos. Y, bueno, nada, como podéis ver, Victini está muy chulo, y tenéis de plazos del día 1 de septiembre hasta el 24, para... nos cambiarán luego otro evento y nos pondrán otro, que ya no sé si será por... tendremos que ir al game o cómo estará la cosa. Y, nada, otro Pokémon nuevo más de evento. Espero que os haya gustado el vídeo, darle a like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.